Amigos de UCSG Televisión, sean todos ustedes bienvenidos a su informativo Agenda Universitaria. Como siempre, la mejor información de todo lo que se suscita en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Mi nombre es Paula Kuhn y a nosotros nos encanta conversar con nuestros graduados de la UCSG. En esta ocasión me acompaña Daniela Muñoz. Ella se graduó de la carrera en ese entonces llamada Ingeniería en Desarrollo de Negocios, pues actualmente más conocida como la carrera de emprendimiento. Muchísimas gracias Daniela por estar con nosotros hoy en Agenda Universitaria. Muchísimas gracias a ustedes Paula y a mi alma mater por siempre darme la oportunidad de cualquier espacio pues transmitirles el mensaje que tengo siempre. Sabemos entonces Daniela que pues tú tienes un emprendimiento actualmente. Cuéntanos cómo se llama y de qué se trata. Bueno, el negocio actual que tengo se llama Vigilizarte, de hecho manejo dos marcas. Una de ellas es Vigilizarte y la otra se llama Creativos Garet. Ambas pues surgen de prácticamente las aulas. Una de ellas pues formó parte de mi proyecto de titulación actualmente y bueno pues hemos empezado prácticamente desde mi escritorio de dormitorio hasta las aulas y pues súper bien. Vigilizarte se dedica a personalizar espacios de hogares, locales comerciales, oficinas con adhesivos decorativos y así pues le damos vida a cualquier espacio. Con los artes que el cliente busque, buscamos siempre personalizar sus espacios y que ellos queden a gusto con el espacio pues que están personalizando. ¿Cómo así decidiste también hacer de tu proyecto de titulación tu proyecto de vida y tu actual rebajo? Bueno, este, porque me apasiona y me gusta. Ya es algo a lo que ya prácticamente lo tenía enfocado, me gustaba mucho. De hecho, antes de comenzar el proyecto de titulación yo ya lo estaba ejecutando desde las aulas porque la carrera de emprendimiento te brinda todas esas herramientas y siempre lo digo que ellos te dan esa pauta para que tú puedas iniciar tu negocio prácticamente con el tema práctico. O sea, si tú desde que inicias el primer semestre desarrollas tus proyectos, te involucras en todas las áreas del negocio, del proyecto que tienes como producción, compras, ventas, publicidad, etc. Y pues eso forma parte de todo emprendedor que al final del día pues te ayuda muchísimo, ¿no? Para comenzar. Este, y me gustaba mucho, de hecho, este negocio pues empieza también a raíz de un gusto musical que yo tenía en ese entonces, que hace muchos años tenía un gusto por unos artistas que se llaman Rating and Wine. Entonces, este, entonces, bueno, me gustaban tanto y mis papás para esto se dedican a personalizar espacios, pero de autos, con el mismo material, vinila de sí. Entonces, yo vi en esto pues una oportunidad de plasmar algo que a mí me gustaba en mi habitación. En este caso fueron los artistas. Bueno, tomé la fotito, lo subí a las redes sociales y pues tuve una respuesta muy, muy increíble, una aceptación muy buena de parte de amistades, incluso personas que de pronto no me conocían, pero que les gustaban los artistas y les gustó. Entonces, dije, bueno, ¿por qué no hacer de esto mi negocio? Porque de pronto al final me gusta y lo puedo hacer bien. Entonces, investigué en otros países y vi pues la posibilidad de que también lo estaban ejecutando en otros lados y bueno, dije, ¿por qué no implementarlo aquí? Tengo todo. Y así fue. Y me gusta y lo especificé un poco más en mi proyecto de titulación con otra línea adicional y pues me ha ido súper bien. Tenemos algo en común, Daniela. Yo también tenía un póster de One Direction, en cambio. ¿En serio? Cuéntame un poquito también, cuando escogiste la carrera de, bueno, en ese entonces esta ingeniería, ahora la carrera de emprendimiento, ¿tú ya tenías claro qué era lo que querías hacer en la universidad cuando saliste del colegio? ¿Por qué escogiste esta carrera? La escogí porque justamente ese era uno de mis sueños, tener mi propio negocio y prácticamente prácticamente empecé con ese enfoque. Siempre que yo quería, pues, perdón, yo quería prácticamente eso. Entonces, todo lo que yo iba obteniendo, la información, buscaba, pues, poderle enfocar al negocio. Igual y me gustaría conocer también, si yo te preguntara, ¿cuáles crees que son las habilidades que tú sentiste que tenías al momento de estudiar esta carrera? Para que inspires también a otros chicos que ven el programa y tal vez dicen, bueno, tal vez yo tengo un sueño y yo quiero tener mi propio negocio, pero no sé si esta es la carrera para mí. ¿Cómo explicarías tú qué son las habilidades que tendría que tener una persona que estudie esta carrera? Bueno, en ese entonces, pues, creo que también he desarrollado muchas habilidades, ¿no? Porque la carrera justamente te forma en eso, en potenciar ciertos puntos que son claves, ya como liderazgo, comunicación, ventas, y poco a poco, pues, te van informando de eso, ¿no? Para ese entonces yo tenía súper claro, porque mis papás siempre han estado en el mundo de los negocios, ya, entonces, prácticamente he estado en ese ambiente y me ha gustado, y he visto, pues, el sacrificio que lleva, o sea, no, porque también hay que tener en cuenta, pues, que ser emprendedor o ponerse un negocio es un trabajo que conlleva mucho tiempo y esfuerzo. Entonces, en realidad, pues, quienes de pronto puedan estar en esta actividad o tengan eso, tengan siempre presente, pues, que el hecho de ponerse un negocio, o a veces escucho mucho, que, este, ay, me quisiera tener mi propio negocio porque voy a tener mi tiempo, o voy a tener, es verdad, vas a tener tu tiempo, pero en cierta parte, pues, también vas a tener que dedicarle mucho tiempo a tu negocio, porque al final, pues, eso va a hacer crecer, pero va a ser para ti, ya, entonces, yo sí tenía súper claro que iba a ser un esfuerzo, iba a ser muy, muy duro, pero, pues, yo lo quería porque, más que todo, a mí me gustaba. Entonces, parte importante es que, este, identifiques en qué eres bueno, ya, por ejemplo, te gusta mucho la pastelería y sientes que te gusta, que te apasiona, ok, o sea, pues, y sabes que le puedes dedicar mucho tiempo a eso, o a esa actividad determinada, entonces, pues, enfócate en, de pronto, a ver si puedes poner un negocio relacionado a eso, porque es algo que te gusta, y sabes que, algo que le dediques todas las horas de, o mayor parte del tiempo, o el día, igual, pues, va a ser en una actividad que estás disfrutando y que, a la final, este, no va a ser tan trabajoso. De hecho, mis papás, en un inicio, siempre me decían, ay, tú trabajas tanto, y esto, ¿no? Pero, a la final, yo no la sentía como un trabajo. Yo lo disfrutaba, y de verdad que, para mí, las horas del día se van súper rápido, porque soy en algo que me gusta. Entonces, lo importante es eso, estar enfocados en algo que nos gusta, y eso, pues, darle dirección, y tener en cuenta, pues, que va a ser un trabajo súper, este, con mucho esfuerzo, ¿no? Que va a requerir de nuestro tiempo, de nuestra dedicación, para poco a poco empezar a ver productos. Tú tenías claro el sueño que tenías, y que querías tener tu propio negocio. ¿Cuál es la importancia, también, de haber estudiado para poder lograr tener tu propio negocio? Muchas personas, a veces, se lanzan y tienen emprendimientos sin haber hecho una carrera universitaria, y tú decidiste que era necesario estudiar la carrera universitaria. ¿Qué herramientas te brindó la carrera, que tú crees que hicieron la diferencia para, en ese entonces, poner tu negocio? Bueno, hay algunas materias que, de hecho, pues, formaron parte de, en algún momento, este, el negocio. Recuerdo, pues, que VAE, que no sé si todavía la siguen dando, que era base de administración de empresas, prácticamente ahí, pues, desarrollaba su proyecto, con compañeros, el trabajo en equipo, este, hay otra materia, bueno, que era marketing digital, no recuerdo cómo se llamaba, porque ya son hace varios años, pero bueno, ahí, prácticamente me dieron muchas pautas, sobre publicidad en internet, como Google, lo de las redes sociales, etcétera, que hoy forman parte muy importante del negocio. Ya, entonces, este, son una serie de herramientas que, a la final del día, todas han aportado, ¿no? Este, más que todo, el tema práctico de la carrera como tal, ayuda mucho, porque a todo emprendedor, pues, les hace verte que, bueno, ok, esto es lo que tengo que hacer, así, así, con tales herramientas, con tales cosas, y no es que te dan toda la información, ¿no? Porque a la final está en uno, ir, pues, descubriendo más y cómo puedes, pues, crecer, ¿no? Parte de eso también ha sido de gran apoyo mi socio Edgar, que ya lo van a conocer, y, pues, él ha manejado también la parte de ventas, yo me cargo en la parte de producción y administración, entonces, este, es importante, el... Ah, y lo conocí en la carrera también, pero él, este, sí, pero él se graduó, perdón, él se cambió después a ventas. Ok. Perfecto, entonces, en el siguiente es lo que vamos a estar conversando, entonces, con Edgar, tu socio también dentro de este proyecto, así que no se despeguen de agenda universitaria, que ya volvemos con más información. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria. En esta ocasión voy a conversar con Edgar Garabi, él es el socio de Daniel, y justamente, pues, hablábamos acerca de este emprendimiento que ellos dos tienen, y ellos se conocieron en la carrera, ambos, parte de la familia de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. ¿Cómo estás, Edgar? Muchísimo gusto, y muchas gracias por acompañarnos en Agenda Universitaria. Hola, muchas gracias. Edgar, un placer poder estar aquí. Coméntame un poquito, entonces, acerca del negocio, cuál es tu parte y tu rol también dentro de este emprendimiento que ambos tienen. Sí, yo en el negocio me encargo de la parte de ventas, puntualmente crear, sacar nuevos productos, presentárselos a Daniela y decir, mira, ¿sabes qué, Daniela? Esto es el siguiente producto que debemos vender porque tiene excelente margen, es esto, se lo hace así, y pues Daniela comparte producción, realiza los valores y dice, ok, sí, hagamos, ¿no? Y pues yo me encargo de toda la parte digital, soy la persona que trabaja con el equipo de publicidad que maneja nuestras redes sociales, que es propio, haciendo publicidad a pago en todas las plataformas digitales, tratamos de ser unicanal, tenemos pues un canal en YouTube, tenemos también nuestro Instagram, tenemos nuestro Facebook, ¿no? Que, por decir de más, que tenemos más de 40.000 seguidores, y pues tenemos un equipo de ventas que son tres personas, dos personas en la isla, una persona físicamente aquí, como tal, que nos ayuda, pues y Daniela y yo que vendemos aparte, ¿no? Porque es nuestro bebé todavía y seguimos convirtiendo actualmente. Qué interesante esto también, que pues continúen bastante involucrados dentro del proceso de producción y también de venta. Cuéntame un poquito también, y sé que es una parte fundamental para los emprendedores cuando tienen su negocio, el manejarse por redes sociales, y justamente tú eres el encargado de esto. ¿Cómo es el trabajar por redes sociales, este paso también de las ventas, a tener que hacerlas de manera física, ahora también tener que hacerlas de manera digital? La verdad es que nosotros veníamos, o venimos vendiendo digitalmente desde hace exactamente cinco años, ¿no? Vinilisarte como marca tiene diez años, que cumplió en junio, yo me unía a la sociedad con Daniela hace seis años y unos meses, pero después del primer año que nosotros tuvimos el negocio, comenzamos a darle mucha fuerza a lo digital, porque había que crecer de alguna manera adicional a tener un punto de confianza. Entonces, nosotros somos fuertes vendiendo digitalmente. La pandemia nos golpeó, pero no demasiado, porque a pesar de eso vendíamos en pandemia, ya nosotros teníamos una marca que las personas confían, y aunque parezca extraño, a nosotros nos transfieren mucho dinero porque ven nuestras redes, porque ven el tiempo que tenemos en ellas, porque ven que todos los días la alimentamos, ¿no? Te puedo decir que hoy, actualmente, a pesar de que el algoritmo de Facebook y de Instagram ha cambiado tanto, ya no hacemos publicidad para un Instagram y Facebook, porque es muy complejo hacerla. Y ya tienen una comunidad establecida también. Sí, comunidad como de WhatsApp, comunidad en Instagram. En Instagram nosotros subimos publicaciones, subimos historias y vendemos mucho, ¿no? El alcance no es igual que antes, porque esto ha mutado muchísimo. Pero igual, vendemos. Hacemos otro tipo de publicidad hoy en día, que va más segmentado a un público específico, que realmente está buscando nuestro producto. Ya no lo llevamos a todas las personas y a ver quién de ellas está realmente interesado en, sino que ahora nos buscan y nos encuentran por determinados lugares, ¿no? Y hay que contar algo. Facebook y Instagram no son las únicas redes sociales. Existen otras. Por ejemplo, Google My Business. Tiene mejor alcance. Uno es más notorio. Uno es más visible cuando hace publicidad a través de él. Entonces, hay que aprovechar las otras redes. Hay que ser unicanal. No solamente hay que estar en un par. Un par es una cosa, ¿no? WhatsApp es otra red social, porque nos sentamos y revisamos en los estados. Es algo que ya lo hacemos innato. Estamos sin hacer nada. Estamos esperando. Vamos en el bus, vamos en un taxi. O simplemente estamos haciendo nada y comenzamos a ver estados. Y por ahí se puede vender también. Y lo hacemos todos los días. Subimos algo de información. También es importante, y es que hay muchos chicos que recién están comenzando tal vez la carrera y tienen su idea de negocio y no saben cómo establecerla, el escuchar este tipo de consejos. ¿Cuál podría ser alguno de estos tips cuando tú recién estás iniciando un negocio y también quieres meterte al mundo tal vez de las redes sociales o de las ventas? Una de las cosas más importantes es conocer a fondo el producto, ¿no? Porque si uno lo conoce, cuando un prospecto genera una objeción, y una objeción no es más que una duda, no es más que un dolor que una persona siente respecto a tu producto, a lo que tú quieres venderle, ¿no? Y cuando uno está lo suficiente o cuando uno es lo suficientemente conocedor de sus productos, de las ventajas, de los beneficios y de todo lo bueno que puede aportar esto a la persona, pues es más fácil venderlo. Y un buen vendedor no es el que más pregunta, no es el que más habla, es el que más pregunta, obtiene información, obtiene objeciones y en base a las objeciones realiza respuestas y deja más tranquilo a la persona que va a comprar, ¿no? Y así uno sabe por dónde o qué es lo que desea el cliente a la finalidad. Porque muchas veces llega una persona y está optando algo y tal vez no es lo que uno le puede ofrecer, ¿no? Y hay que decirme, ¿sabes qué? Eso realmente yo no lo tengo. Tal vez yo te puedo ofrecer a esto que está acá que te va a dar muchos más beneficios, que es mucho mejor que, ¿no? Entonces, hay que enfocarse en el servicio, ¿no? Tal vez hay muchas personas que puedan vender un modelo de negocio como el que nosotros tenemos y tal vez lo puedan vender mucho más económico, tal vez lo puedan vender mucho más barato, pero nosotros nos enfocamos mucho en el servicio. Y el servicio, ¿sabes qué? Yo lo hago como tú lo necesitas, yo lo hago en base a tus requerimientos, yo te hago hasta una muestra de color y te la envío a nuestra isla para que estés 100% seguro de lo que vas a recibir. Si tú quieres eso 45 centímetros más arriba, 45 centímetros más abajo, nosotros lo hacemos, no hay problema. No, a la final del día, al final de, lo importante es que cuando el cliente tenga en su pared un vinil, tenga algo, digas, es que eso realmente es lo que yo quería, no es lo que a mí me trataron de vender, eso a mí me encanta. Entonces, no sé, el servicio, saber qué es lo que realmente desea el cliente y adicional, conocer muy bien nuestro producto, porque si tú no lo conoces, ¿cómo lo puedes vender? Con esta información nos vamos a una pequeña pausa, pero al regresar estaré conversando con ambos en el tercer bloque, así que no se despeguen de la agenda universitaria y ya volvemos. Amigos de UCSG Televisión, continuamos con su informativo Agenda Universitaria, y ya los tengo a ambos acá también para que me comenten acerca de ese emprendimiento que tienen en sociedad. Ya estoy con Daniela y con Edgar y justamente les decía, bueno, qué bonito poder tenerlos en el mismo cuadrito, lo siento más cerca a ambos. Vamos a hablar en esta ocasión acerca de la sociedad que tienen, este emprendimiento, pues Daniela conoció a Edgar cuando estaban en la carrera, justamente en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Dani, coméntame un poco también por qué se decidieron a trabajar juntos en sociedad, qué viste o qué vieron ambos para poder comenzar este negocio juntos en sociedad. Bueno, cuando Edgar me propuso que hagamos una sociedad, no te voy a negar, me lo pensé, pero más que todo me lo pensé por el hecho de que cómo iba a ser la situación, ¿no? De, bueno, dos personas prácticamente decidiendo algunas cosas y cómo lo íbamos a llevar, ¿no? Entonces, a lo largo del camino, pues, bueno, me decidí por hacer la sociedad con él porque vi que, pues, muy bien nos podríamos complementar. Actualmente él maneja la parte de ventas y él maneja la parte de producción, el tema de negocio como tal. Entonces, este, ambos hemos aportado en nuestras áreas respectivas y es muy importante eso, ¿no? Que cuando uno busca una sociedad o piensa en tener una sociedad con alguien, pues, es importante evaluar, pues, no, bueno, yo soy así, tengo esto de aquí, esto de esto, y bueno, la otra persona va a aportar de otra manera, ¿no? Porque son a la final dos puntos de vista diferentes, pero con un mismo enfoque, que a la final era que el negocio crezca y que sigamos creciendo y así ha sido. Edgar, pues, entonces Daniela comenta que tú propusiste esta sociedad, ¿eran compañeros de clases? ¿Qué habilidades o tal vez qué cualidades vieron el uno en el otro tal vez para, pues, organizarse finalmente y crear este emprendimiento? La verdad es que Daniela era de un ciclo superior, entonces Daniela fue un tiempo ayudante de cátedra mío, pero, ¿por qué yo conozco a Daniela o por qué yo conozco su modelo de negocio? Porque yo trabajaba para un local de empanaje, se llamaba Empanaje Rigo, yo trabajaba ahí, entonces, y el puesto era un local, normal, ¿no? Entonces, una persona del negocio me dice, pero es que el local debería saltar a ser tipo una franquicia, tipo un modelo en algún momento de convertirse en franquicia, entonces no debería tener esas cosas, debería tener algo más así. Entonces, yo me puse a buscar y por configuración en ese tiempo de Facebook, pues me aparece el negocio y yo, esto es lo que necesito. Y busqué esta, y después, ay, yo soy muy, muy, muy a andar buscando y quién es la dueña y qué es todo el otro y la dueña era ella. Entonces, yo le digo al dueño del empanaje rico, que ahora se llama Empanaje Santo, que es Carlos de Negro, le digo, mire, ella nos puede ayudar a hacer esto, mire, ella hace esto, 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 ok, sí, tráenla, dice, ya, vamos a ver. Entonces, y de ahí para allá yo comienzo a trabajar con Daniela, ella era mi proveedor de vinilos decorativos, ella era mi proveedor de publicidad, de ahí yo ya cambio a trabajar a La Chilenita, que es otra empresa de ellos mismos, y me seguía vendiendo roladas, me seguía vendiendo stands, me seguía vendiendo cosas, ¿no? Entonces, ahí es que en mayo del 2015 yo le digo a Daniela y la verdad es que a mí me iba muy bien donde yo estaba, tenía un puesto interesante, ganaba súper bien, pero yo decía, yo quería algo para mí a la final del día, ¿no? Entonces, yo le digo a Daniela, mira, ¿qué tal si hacemos esto? Y ella, ya, sí, déjame pensar, y voy a pensar, pero ahora esta cosa es importante. Entonces, pero, pero, pero mi habilidad, la verdad, era vender, ¿no? Yo no sabía nada de producción, de vinilos, yo no sabía nada de eso. La primera vez que, vamos, ahí sí, vamos a caminar a vender aquí en la Victoria Emilio Estrada, porque nosotros logramos conseguir un local pequeño de menos de 12 metros cuadrados en el corazón de Eurresa, en Eurresa Central, dentro de Plaza Triángulos, con apenas pagar 120 dólares, algo así, de arriba. Entonces, estábamos súper bien, vamos a caminar hoy día, vamos a ver a quién le vendemos. Y entramos a una peluquería, yo hablé de piedras, ¿verdad? Porque vender es vender, pero es lo que yo decía al inicio, debes de conocer el producto, y yo no lo conocía, yo no había visto vender el producto, y yo no conocía a profundidad el mercado, qué es lo que uno debe decir y no decir, pero Daniela, a lo que sale, no, dice, dice, todo mal, así que no se puede comprar. Entonces, es eso. Ahí la conocí a Daniela, ahí hicimos sociedad, y por ese motivo llegamos a tener lo que hoy tenemos. Había algo que ustedes mencionaban, y era que cada cual se dedica a lo que tiene que dedicarse, cada cual tiene sus fortalezas, y esa pregunta también va para los dos, ¿cuál es la importancia de que haya un balance dentro de su negocio, y que en esta sociedad existan dos tipos de personas que se dedican a dos cosas diferentes? No se peleen por responder. Yo... No, dale, dale, Daniela, vamos contigo. Bueno, es importante el balance, de hecho, un inicio nos costaba bastante, ¿no? Porque pues, uno tenía una opinión, el otro otra, y bueno, cómo hacemos, y de verdad que era un poquito, pues, buscar ese balance, que sí es importante, para poder tomar decisiones, porque al final del día, de eso dependen muchas cosas, ¿no? Entonces, uno quiere implementar algo, el otro no lo desea implementar así, sino de otra manera, entonces, buscar el punto medio, el punto medio en el que, ok, se hace, pero de esta manera, que te parece, y pues, eso, ¿no? Y sí es importante también que las personas, las dos personas, pues, tengan una apertura a cambios, o a una modificación, no estar tan enfrascados, ¿eh? Edgar. Te cuento que, cuando iniciamos el negocio, yo les quería vender de todo a todos, porque decía, ¿sabes qué? Yo vengo de una empresa donde, donde si el producto no existía, lo creábamos, y, y yo llegué a trabajar mucho con el gerente, con el gerente de ventas, entonces, había cierta inconformidad en el mercado, y decidimos sacar dos productos diferentes, y los sacamos, conseguimos la aprobación, hicimos puntos, hicimos todo, entonces yo decía, yo también puedo hacer eso en mi empresa, y acá es que tiene que decidir, es rápido, es hasta más rápido, y comenzamos a vender letreros cuando no vendíamos letreros, cuando ese no era nuestro fuerte, cuando ese no era nuestro mercado, pero había un problema, era cotizar letrero a letrero, y no había una métrica, por decirlo, que tenías, dentro de los costos de los letreros, existe que tienes que pagarlo en soldador, el día de su soldador, hoy es el día, porque ya tenemos la maquinaria, pero hay que comprar los tubos, el transporte, la lona, que si esto, que si lo otro, que la persona que lo va a pensar, y antes nos tomaba un día, dos días, pensar un letrero, porque nosotros no sabíamos hacerlo, o sea, andábamos inventando, ya, pero, entonces había que sacar una métrica, a ver, cuánto cuesta esto, cuánto cuesta el otro, y hicimos ahí un benchmark, comenzamos a copiarle a los demás, a revisar precios, haciendo una investigación de mercado, que lo habíamos aprendido en la carrera, ¿cuánto está cobrando Pepito?, ¿cuánto está cobrando Juan?, ¿cuánto está comprando su canista?, sacamos una media, decíamos, nuestros costos son estos, ¿sabes qué?, podemos dejarlo al valor de tal, entonces, de ahí en adelante, usando lo que hemos aprendido como carrera, haciendo estudios de mercado, haciéndolo acá, y contabilidad de costos, que lo vimos en el segundo semestre, entonces, ok, ahí está, pero, y de ahí, de ahí para adelante, nos quedamos con ese bosquejo, ese esquema, ¿ok?, en cuánto le está vendiendo la competencia, por qué le está vendiendo ese precio, qué es lo que está creciendo, qué es lo que nosotros vamos a dar, valor agregado, y cómo lo vamos a cotizar, cuáles son nuestros costos, y listo, en ese precio vamos a venderlo, entonces, pero al principio era como que muy, vamos a cotizar uno por uno, y era como que, pum, 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 o sea, hasta que el cliente, el cliente quería ya, y tú tienes que darle la cotización ya, entonces, de ahí para allá las cotizaciones, se las hace inmediatamente, el cliente nos escribe, nos dice medidas, nos dice lo que desea, o vamos, visitamos, y listo, ahí está el precio, deme el 50%. ¿Cómo ha sido también, bueno, el progreso también de su negocio, a lo largo de los años, ya me contaban que son 10 años, y 6 años que llevan trabajando juntos, pues, ¿cómo han visto también este crecimiento, tanto de negocio, como crecimiento personal, no sé si, por algún lado, sigan también, pues, estudiando, innovando, ese tipo de cosas, Anela. Bueno, nosotros siempre estamos buscando eso, ¿no? Y parte del día a día, es aprender una cosa nueva, y buscar implementarla, como Edgar te decía, pues, en un comienzo, nosotros, pues, hacíamos prácticamente de todo, y eso nos conllevaba, eh, mucho tiempo, tiempos de entrega súper amplios, y nosotros, por ejemplo, cuando yo recién empecé el negocio, puedo decirte que, tenía unos tiempos de entrega, de aproximadamente 15 días, ya, hoy, actualmente, con todas las mejoras, de procesos que hemos hecho, una vez que el cliente aprueba, máximo dos días, el pedido ya está listo para entregar, incluso puede ser antes, pero es una mejora, que estamos buscando continua, en procesos, tenemos un proceso de venta, ya esquematizado, con el cual, pues, ya sabemos, pues, eh, las cuestiones, que tenemos, que conocer, de nuestros prospectos, entonces, ya es un proceso de ventas, que se ha aprendido, también, a lo largo de, muchas comunicaciones, de muchas conversaciones, con clientes, entonces, eh, a la final, pues, se busca aprender, y se busca, también, establecer un proceso de venta, ¿no? Que ha sido parte, también, fundamental del crecimiento, porque, así, los tiempos, que es lo más importante, se optimizan siempre, entonces, hemos buscado eso, y, eso ha ayudado mucho, el crecimiento, porque, el hecho de poder despachar, un pedido más rápido, nos permite vender más, y, pues, así, se crece, y todos, todos podemos avanzar, ¿no? Antes de finalizar, si quisiera que ambos, pues, nos den, algún tip, algún consejo, para aquellas personas, que están planeando, pues, tal vez, establecer su negocio, que tienen un sueño, que tal vez, están iniciando en sociedad, ustedes pueden aprovechar, este consejo, para darlo, pues, como ustedes gusten, pero, pues, un consejo, en base a su experiencia, para aquellos emprendedores, que te están estudiando, en este momento, en la UCSG. no, no puedes tener un socio, en el que no confíes 100%, tu socio ideal, es una persona, con la que en mi caso, por ejemplo, yo puedo dejar a mis hijas, o, es una persona, que me dice, no, es que, en la cuenta, hay 1.600 euros, ok, 1.600 euros, yo no tengo que preguntar, oye, ¿qué gigante de la plata? O sea, ¿qué hiciste? Siempre hemos tenido discusiones, pero, son discusiones absolutamente tontas, por cosas que, después de que, de que pasa la discusión, eh, dices, eso es tonto, jamás hemos, en los seis años que tenemos juntos, jamás hemos discutido, ni una sola vez, por dinero, o sea, porque ha habido una desconfianza de algo, entonces, siempre es importante, que tú confíes 100% en esa persona, es la base de una buena sociedad, porque, todos los inconvenientes, que se puedan presentar en el futuro, son escalables, o son, o se los pueden saltar, o sabes que después, ya no importa, ya pasó. Bueno, algo súper importante, también, que a mí me gustaría, eh, mencionar, para los chicos que están pensando, en emprender, eh, que, y no se limiten mucho, por el factor económico, a veces uno, eh, se plantea, metas, súper altas, y está muy bien, ya, está perfecto, pero si uno se pone a hacer un listado, de, en todo lo que tiene que invertir, para, abrir un negocio, creo que como emprendedor, te asustas, si nosotros, cuando decidimos abrir el local, hubiésemos, eh, hecho un listado, de toda la maquinaria, que necesitamos, y quizás, nos hubiésemos, eh, asustado muchísimo, del número, ya, y quizás, no lo hubiésemos hecho, entonces, en un inicio, pues, lo principal, es dar el primer paso, ¿no? y ya cuando estás en el ruedo, y ya estás desarrollando tu, tu, tu proyecto, pues, poco a poco vas viendo, al inicio, nosotros no, no contábamos con toda la maquinaria, que hoy contamos, la tercializábamos, porque, pues, era una cuestión de probar, y de ver cómo iba funcionando todo, pero, pues, si las cosas van dando bien, ¿por qué no? Ya pensar en ampliar nuestra infraestructura, en tener ya la maquinaria necesaria, y etcétera, pero poco a poco, ¿no? Porque, quizás si hubiésemos pensado en tener todo al inicio, no lo hubiésemos hecho, porque, en serio, los números para cualquier emprendedor van a ser súper altos. Como te dijo Edgar, nuestra primera oficina, era una oficina de dos metros por dos, y tuvimos nuestro primer escritorio, que lo hicimos nosotros mismos, llevamos nuestras computadoras, y listo. Y con eso arrancamos, prácticamente con menos de, diría yo, 500 dólares, tal vez, pero, es empezar, y es buscar la manera de hacerlo, y a salir de esa zona en la que estamos, en la que, nos ponemos tal vez muchos protestos, porque, no hay, no hay protesto alguno, para cualquier tipo de negocio, si tú quieres empezar desde tu casa, lo puedes hacer. Sin duda ha sido un gusto poder compartir con ustedes, hoy en Agenda Universitaria, muchísimas gracias por darnos la apertura también, y poder conversar acá en el programa. A ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Y con esta información, amigos de UCSG Televisión, nos despedimos hasta la próxima ocasión. Mi nombre es Paula Kuhn, quédese en la sintonía de su canal, Universitario. Universitario.